En la ciudad de Los Ángeles, California, viven decenas de miles de compatriotas en la segunda comunidad más grande en Estados Unidos después de la ciudad de Miami, en la Florida. Cindy Regidor conversó con Gretel Campbell, presidenta del Movimiento Nicaragua Libre, quien nos cuenta cómo están viviendo los nicas el confinamiento en Estados Unidos, el nuevo foco de la pandemia del coronavirus. Gretel, gracias por esta entrevista. Los Ángeles es el condado con mayor número de casos en California, un estado que acumula hasta hoy más de 17.000 casos y más de 450 muertes. ¿Cuál es la situación actualmente en la ciudad en donde usted vive? ¿Cómo se ven las cosas por allá? Bueno, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio. Actualmente aquí en Los Ángeles tenemos más de 7.000 casos, como lo mencionaste, y la única razón que nosotros no hemos tenido un número grande de fallecidos es porque el alcalde y las autoridades locales han tomado las medidas a tiempo y la gente está siendo obediente a quedarse en casa y únicamente salir para las cosas que son necesarias. Sin embargo, eso ha traído bastantes repercusiones en cuestión de trabajo, ya que muchas personas quedaron desempleadas. Algunos tienen beneficios de parte del gobierno, otros pues son inmigrantes y no tienen ningún tipo de beneficio. Entonces, muchas personas que en Los Ángeles tenemos un gran número de inmigrantes indocumentados. Entonces, toda esa parte de la población pues queda un poquito indefensa en cuanto a lo que es el coronavirus. Precisamente, California es el segundo estado de Estados Unidos con mayor concentración de nicaragüenses. ¿Cuál es la situación de los nicas en particular? ¿Conoce usted de casos de los refugiados que llegaron recientemente? Bueno, actualmente, de hecho, yo trabajo bastante con el área de algunos refugiados. Tenemos en el círculo, ya que nosotros tenemos un grupo que se llama Nicaragua Libre de Los Ángeles, que surge a raíz de la insurrección de abril. Entonces, estamos en contacto constante con personas que han llegado, que han salido de los centros de detención. En lo personal, no trabajo mucho la parte de inmigración, pero hay otros grupos que sí han ayudado a muchos jóvenes a salir, pero sí tenemos la relación. Entonces, de hecho, yo tengo dos muchachos que están acá en casa y que ellos dos están desempleados, pues que son también exiliados actualmente, que vinieron también por la persecución. Y conozco otro grupo que están aquí mismo en Los Ángeles, que de igual forma, pues los han descansado y aquel tipo de trabajo que ellos realizan no son esenciales, porque únicamente ahorita están laborando los trabajos que son esenciales, como restaurantes, supermercados, farmacias, ese tipo de trabajo. ¿Cuál es su situación laboral y cómo se ha visto afectada por la pandemia? Mira, en el caso de nosotros, nosotros hacemos transporte. Entonces, eso es algo que, gracias a Dios, no nos hemos visto tan afectados, porque lo que movemos son productos esenciales como comida. Entonces, el trabajo de nosotros todavía es algo que estamos haciendo. Pero sí, tenemos muchas personas. Hablaba ayer con la presidenta de una fundación que me dice que la llaman porque las personas no tienen para la renta, no tienen para la comida. Entonces, sí ha traído ese tipo de consecuencias. Pero yo siempre les digo, lo más importante en este momento es guardar las vidas y ser obedientes a las indicaciones de las autoridades para evitar que esto dure más tiempo y que el virus se siga transmitiendo. Yo entiendo la parte económica, pero nosotros estamos haciendo campañas, trabajando distintas campañas en donde les decimos que se queden en casa. Y la comunidad acá está trabajando en que si alguien tiene alguna necesidad, nos contacte y estamos tratando de trabajar como comunidad para poder apoyarnos los unos con los otros. Usted también trabaja en asistencia de la comunidad NICA exiliada en Costa Rica. ¿Cómo han cambiado las necesidades de esa población ahora ante la pandemia del coronavirus? Bueno, es bastante complicado porque en este momento nosotros, la forma en que nosotros tenemos para poder ayudar, hacemos kermeses, hacemos eventos, ventas de comida, y dadas las circunstancias, pues eso hemos parado de hacerlo. Entonces, es la manera que nosotros tenemos para adquirir los fondos. Y es bastante complicado porque recibimos llamadas y mensajes a diario de las necesidades que tienen allá. Y en este momento, pues, hemos tenido que decidir entre la gente de Costa Rica y la gente de Nicaragua. Desgraciadamente, no tenemos los fondos para poder cubrir todas las necesidades. Y eso es algo que, honestamente, nos duele muchísimo porque el problema aquí no es la falta de voluntad, es la falta de recursos. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, actualmente, estamos trabajando más bien algunas familias dentro de Nicaragua porque no queremos que Nicaragua se convierta en otro Ecuador. Porque estamos claros y conscientes todos de lo que el gobierno está haciendo. No está tomando ninguna medida de prevención. Y la gente misma es lo que, o sea, como decimos, el pueblo es el que está cuidando al pueblo. Porque si bien es cierto que el gobierno no está tomando las medidas necesarias, pero la población sí la está haciendo. Y hemos podido ver que sí la gente anda con su tapabocas, que la gente se está quedando en casa. Sabemos que hay algunas personas que tienen, digamos, trabajo de subsistencia, que solamente trabajan para poder ellos sacar la comida del día. Y a esas familias es donde nosotros queremos llegar. Y estamos actualmente trabajando proyectos para poder. Quizás no podemos cubrirlos a todos, pero por lo menos, yo digo, si puedes ayudar 10 familias, eso me da a mí la satisfacción de que por lo menos hice algo. Y si todos los nicaragüenses nos pusiéramos en ese plan de poder adoptar algunas familias dentro de Nicaragua o en Costa Rica, pues las cosas serían distintas. ¿Tiene usted parientes y amistades todavía en Nicaragua? ¿Cuál es la situación de estas personas? ¿Cómo están enfrentando el tema del riesgo de contagio? Bueno, sí, tengo amistades con las que hemos hablado y lo que están haciendo es quedarse en la casa. Y la conversación es siempre estirar lo que tengan de comida o recursos, pero la vida vale más que cualquier plata. Y entre los pocos recursos que ellos tienen, pues tratar de pasar este tiempo. ¿Conoce usted casos de personas que han presentado síntomas o que han tenido algún tipo de relación con el Ministerio de Salud? Desgraciadamente, sí conocemos varias personas que han presentado casos, no han tenido contacto con el Ministerio de Salud. Y eso pues no quiero hablar un poquito más de la situación, porque el problema es que esto es algo que nos atemoriza, porque estamos en abril y estamos volviendo al abril 2018, de hecho, claro, en otras circunstancias donde tenemos que andar de una manera escondida. No sé si pudieron ver ustedes ayer, confiscaron mascarillas a algunas personas, jabón níquido. O sea, ahora la persecución va a ser para aquel que quiera ayudar a la población con insumos y equipos de preparación para el coronavirus. Entonces, ahora estamos como en una situación con este gobierno que no sabemos ni qué esperar. Por eso no quiero, si tenemos casos, si hay varios casos que están en Nicaragua, no se puede hacer la prueba por obvias razones, el gobierno no lo ha permitido. Sin embargo, pues tenemos doctores que han entrevistado de alguna u otra forma a los pacientes y los síntomas son acorde al coronavirus. ¡Gracias!